Música Muy buenas a todos chicos Bienvenidos un día más a mi canal Canal de WOLOHD Bienvenidos en este caso al top 5 Porteros en FIFA 14 Ultimate Team Pero antes de nada chicos Si queréis comprar monedas Pásaros por ufifa.com Tenéis el link en la descripción Y además un código de descuento un 5% El código es WOLOHD Así WOLOHD Un código muy bueno que además te da un 5% de descuento Y las monedas además están súper baratas Además que con este 5% de descuento Peras baja más así que ya sabéis chicos Muy buenos precios, perfecta página Así que ya sabéis en la descripción tenéis el link Y es muy importante que paséis si queréis Traer unas mejores equipos de Ultimate Team Ya que ahora los precios están tiradísimos y cada vez Van a bajar más y cada vez podréis probar más jugadores Así que nada chicos Voy a explicaros antes de nada en que va a consistir esta serie Os voy a traer un top 5 De cada posición desde el portero hasta el delantero Pasando por el centro del campo La defensa Todo Todas las posiciones Y también deciros que este top 5 Es más un tema de calidad O sea No es el mejor Puede ser que No sea el mejor Pero sí que para mí Tenga esa posición del top 5 Por algún hecho Os explicaré por ejemplo Check es un jugador que no está en esta lista Ya os lo avanzo Y el porqué Es un jugador que no he probado mucho Ya que da mucho asco jugar con él ¿Vale? Es un portero muy muy bueno Y muy brutal Y yo este año la BPL La he usado poco Ya que todo el mundo usa la BPL Y probé un poco los primeros jugadores ¿Vale? Y me quedé en eso Y también deciros que Es más contenido emocional ¿Vale? Hay jugadores que A mí me encantan Y los tengo en este top Por el simple hecho De que me han dado Partios espectaculares Me divertido Me he sentido especial Jugando con ellos ¿Vale? Y es por eso que está en esta lista Y ya os lo argumentaré más En el momento en que elija El jugador para hablar de él ¿Vale? Así que ya sabéis chicos Vamos a empezar Con los 5 mejores porteros Y ahora vamos a empezar Con la lista En quinta posición Teníamos a Jantanovic Este portero Lomero del Inter de Milán ¿Vale? El sustituto de Julio César En el momento en que se fue De este magnífico equipo ¿Vale? He explicado el porqué De esta aquí Es un portero muy bueno Mucha calidad ¿Vale? No es un portero Que haya usado Muchísimo ¿Vale? Ya que creo que no es El mejor de la liga italiana Pero es que la liga italiana Este año tiene Porteros impresionantes ¿Vale? Buffon De Santis Marchetti Un montón de porterazos Y la verdad es que Ha sido difícil elegir El mejor portero De la liga italiana Este año Y sigue siendo difícil Aún no os tengo Muy claro quién es Pero sí que tengo preferencias Y la verdad Este portero me gusta mucho ¿Vale? Es un simple portero ¿Vale? Es un portero Pero no sé que estén Los porteros de 84 De media 85 Están muy chetados ¿Vale? Y los porteros así De más nivel Como que han tenido Algunos fallos incomprensibles O no eran los mejores En su posición Y yo creo que Alejandro Rami que está Que está muy por encima De algunos porteros Que tienen más vida Que él Y sin ninguna duda Uno de los mejores porteros De este año Y por eso se pone En la quinta posición En cuarta posición De este top 5 Teníamos a René Adler Este portero alemán Del Hamburgo No vale porterazo Este año Quien haya probado a René Adler Sabrá que es muy bueno Incluso Me acuerdo de un youtuber Que se llama Dumai Hizo una review De este portero Ya que le parecía Muy bueno Y estoy 100% de acuerdo Con él Con todo lo que dice Es un portero Que en los uno contra uno Es imparable Y saca esa mano Que te salva Te pone en la gloria Y que es un Que te hace ganar partidos Es un portero Que te hace ganar partidos Te hace ganar copas de oro Te hace ganar títulos de liga Te hace ganar partidos Que dices que estás perdido Pues Adler Te los saca adelante Cuando piensas Que vas a perder Siempre está Adler Para sacar esa mano Prodigiosa Que te ayuda A pensar Que se puede ganar Ese partido Y sin ninguna duda Quiero que Adler Es uno de los mejores Porteros de este año Y por encima de Noyer Lo pongo yo ¿Vale? Muchos decís que Noyer Es muy bueno Pero a mi no me ha gustado nada Opino que Adler Es muchísimo mejor que Noyer En los córneres Lo atrapa todo Mete manos prodigiosas Y esa es su mejor faceta ¿Vale? En los córneres Sale muy bien La verdad es que los tienes Lejados para muy bien Pero los uno contra uno Es impresionante La mano prodigiosa Lo llamo yo a este hombre Y por eso Lo pongo en esta cuarta posición En tercera posición Te diríamos a Diego López Si chicos Un portero del Real Madrid Muchos diréis Wolo ¿Tú que eres tan anti-madridista? ¿Qué haces poniendo en tercera posición A un portero del Real Madrid? Pues chicos Que sepáis que Diego López Es el puto amo Vaya porterazo Vaya porterazo chicos Quien haya probado este portero Sabrá que es muy alto Y que los porteros altos Pues siempre Van muy chetados Y este hombre Este hombre es de otro mundo La verdad es que Saca unas manos también Como Rene Adler Los uno contra uno Muy bueno Sin que a veces Traga un poquitín En los tiros lejanos Pero nada En los córneres Dale al triángulo Dale a la Y En el de Xbox Que te va a salir Y te lo va a hacer Va a follarse el aire O sea Es impresionante este portero De los córneres Se lo saca todo Los cabezazos Esos cabezazos Que van al segundo palo Y te lo rematan Y que los porteros Se lo come Este no Este nos para Es impresionante Me encanta El mejor portero De la BBVA Sin ninguna duda Y muchos me vais a matar Pero es que este portero Tengo un cariño En mi equipo De la BBVA No falla Diego López Del equipo de españoles No falla Y para mi El mejor portero español Tiene la BBVA Sin ninguna duda Y no tengo nada Que achetar De este portero Porterazo Y por eso Lo pongo en esta Tercera posición De mi top 5 De porteros En FIFA 14 Ultimate Team En segunda posición Tendríamos a Sirigu Este portero italiano Del Paris Saint Germain Para mi El mejor portero De la Liga Vale Porterazo Es muy muy bueno Este hombre La verdad Mete unas manos Impresionantes Y sobre todo Le tengo muchísimo cariño Porque siempre que Puedo poner a Thiago Silva O a Marquinhos En la defensa En la defensa Casi nunca falla Este hombre Es el portero ¿Por qué? El mejor portero De la Liga Y es que es impresionante Es un portero Muy alto Vale Es un portero Muy alto Y eso ayuda Que en los corners Siempre salga bien Y como digo López Se folla el aire Y lo coja todo Por arriba Vale Muy bueno En los corners Los defiende muy bien Si les viene un valor A Bocajarro También sacan buenas manos Igual que Adler Las manos prodigiosas En el uno contra uno Mete unas manos chicos Es impresionante O sea Tendré uno malo Por una escuadra Un lockion de guarín De esos que te revientan Las manos Él mete la mano La coge Y monta una contra Sobre todo Su saque de Su saque largo Mete unos pelotazos Que flipas O sea Te quedas al tirantero Solo si quieres Es muy bueno Ese aspecto Además en el uno contra uno Tiene una cosa Aguanta Muy bien la posición Además cuando sacas El portero Con el triángulo O la y en el xbox Siempre corre un montón Es súper rápido Me recuerda mucho A Dewey en la vida La vida real Que es un portero Con muchísima confianza Y sale corriendo Y mete el pie Y nadie puede parar Ese portero Es muy rápido Es muy muy potente Es muy Con los reflejos Es muy bestia Y es un porterazo Sin ninguna duda El segundo mejor portero Del juego Para mí Y sin ninguna duda Mi portero favorito De la league Y por eso Está en esta segunda posición Y en primera posición Teníamos a Marchetti Señores Si Marchetti Muchos diréis Bueno Este portero es una mierda Para nada El mejor portero Que he probado Y además Le tengo un cariño Impresionante Y ahora os contaré Por qué Pero antes de nada Hablar un poquito De él De sus estadísticas ¿Vale? Porque me gusta tanto Un portero Un portero Que en el uno contra uno Te saca unas manos Igual que Adler Impresionantes Unos reflejos Espectaculares Sobre todo En lo dicho antes De Diego López Cuando mete ese centro pasado Que va muy pasado Y viene alguien desde atrás Y remata en el aire Y se la gana al central Porque está muy chido En los temas de cabeza Este portero Saque esa mano Que la tira para arriba Y la tira afuera O deja un rebote Además es un portero Que deja muy pocos rebotes Aparte De ese que hoy he dicho Ahora Es un portero Que atrapa los balones ¿Vale? No deja rebotes Que nos mata A los jugadores Cuando deja el rebote Estás prácticamente muerto Pues este hombre no Este hombre no deja los rebotes Que es lo que me encanta de él Y sobre todo El córner Cuando saca el córner Este portero Sale Se fue al aire Coge el balón Y saca una Contra igual Que en Hadarabit Que flipas Te deja solo al delantero Y te crea una oportunidad de gol Es un portero Que graza contraataques Para lo que tiene que parar Para lo que no tiene que parar O sea Lo que es muy difícil de parar No para En los corres Va muy bien Y además Lo tengo mi equipo favorito Que se llama Triple Pace Que es un equipo Que está hecho Por la movida Que es el barbo ¿Vale? Y lo tengo junto a Ocupora Como portero Ya en el central Y es el Es el portero Es el hombre Que ayuda al equipo Si en este hombre El equipo ese No funcionaría también Y es que el portero Es lo esencial en el equipo Y Marchetti Es muy espectacular Y ya sabéis chicos Por eso que he dicho Por lo bien que he hablado de él He puesto a este hombre En la primera posición Y bueno Este es el top 5 De porteros En FIFA 14 Para mí El porqué Ya os lo he dicho De todos ¿Vale? Y dejadme en los comentarios Si... Que os parece la serie ¿No? Que si os ha gustado ¿No? Si... Si creéis que la debería De seguir mucho Si queréis más episodios Dejarme el like Y si llegamos a 80 likes Esta semana Posiblemente tengáis Otro episodio Así que ya sabéis Reventar el botón de like Y si llegamos a 100 likes Hay un sorteo de 20.000 monedas Entre todos los que pongáis En el comentario De abajo Que 5 porteros Favoritos tenéis En esta posición ¿Vale? Que 5 porteros os gustan más ¿Vale? Así que si queréis un sorteo De 20.000 monedas Ya sabéis Dejar vuestro like Dejar en los comentarios Vuestros 5 porteros favoritos Y nada más chicos Seguidme en Twitter Que lo tenéis en la descripción En la pantallita A la derecha abajo Lo veis Que pone Arroba1HD Ese es mi Twitter Y nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todo Y ahora sí que les cuido Adiós Ser felices